fue recadito de cancelo para pez guardiola en el manchester fue un desagradecido conmigo guardiola difundió mentiras sobre mí que era un mal compañero pregúntale a qué oa rico lewis ellos saben la verdad sin embargo el club nunca denunció estas mentiras a pesar que yo soy un jugador importante las palabras de cancel los portugués claramente se muestra dolido con lo que pasó su mala relación con pez guardiola para mí cancelo es un jugadorazo como persona a mí me está gustando mucho cómo se está desarrollando aquí en el balza con los jugadores con los jóvenes así que bueno a mí me vendieron que era un jugador problemático que en el valle tampoco lo quisieron en fin esta ha sido la rasgada de cancelo seguramente también con su razón desde los comentarios ustedes qué opinan seguramente bueno no tuvo una buena relación con guardiola pero para mí cancel los señores es un jugadorazo no me importa lo que ha pasado con el city o con guardiola será un dato que le mandó no pero para mí es un jugador importante la bien la buena relación que tiene con los jóvenes fermín en la victoria que le han dedicado creo que la plantilla uno de los más queridos así que yo realmente a muerte con cancelo y creo que expresa su sentimiento de alguna manera a otra le ha dolido lo que pasó con guardiola aunque salió campeón también habló un poco de este triplete de marcha este sitio donde no lo celebró públicamente pero bueno comentaba que otros trofeos más importantes para él son su familia sus padres sus hijos en fin y nunca falló su compromiso comentaba también a quien le creyeron más fue a guardiola en ese en su momento comentó que el señor guardiola tiene más fuerza que yo cuando dice algo prefiero guardármelo para mí pero prefiero saber que estoy diciendo la verdad me siento realizado con lo que dice soy una persona transparente nunca miento la vida así y deseo que todo vaya bien porque mientras estuve allí disfruté de mi fútbol y de mi equipo siempre dio todo para el club con la afición y siempre lo dio todo están las palabras de cáncer déjenme los comentarios ustedes qué opinan yo con cáncer la muerte creo que quiero que se quede porque verdaderamente me gusta un pedazo de lateral lo puede hacer bien por la izquierda por la derecha nivel deportivo y a nivel personal creo que es un guerrero es un luchador señores así que esa es la noticia de cancelo sobre el pez guardiola darle like suscríbete activa la campanita pica avanza hoy mañana y siempre gracias